¡Cosa! La novia de Genji ¿Genji? Mi novia me terminó Lo mismo de siempre, dijo que era muy egoísta, bla 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 bla, etc. ¿Tú? ¡Pero si tú eres adorable! ¡Lo sé! ¡Eso es lo que yo le dije! Necesito una buena mujer ¡Ah! ¡Puedo ayudarte, Genji! ¿Qué te parece esta? ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Ella te gusta? No, muy greñuda ¿Qué hay de esta? Me asusta ¡No! ¡No me gusta! Está bien ¿Qué tal esta? ¡Sí! ¡Esa! ¡Sí! ¡Es perfecta! ¡La chica de mis sueños! ¡Espera! ¡Más azúcar! Pero así no es la geseta ¡Hazle, pastelero! ¡Esta chica debe ser muy dulce! ¡Quiero a alguien que me ame para siempre! ¡Te lo advierto, Genji! ¡Nadie hace galletas con tanta azúcar! ¡Estás jugando con fuerzas que tú no alcanzas a comprender! ¡Tú métela al horno! ¡Oye! ¡Quiero estar a solas! ¡Espúmate! ¡Je, je, je! ¡Oh, oui! ¡Estoy enamorado! ¡Eres una galleta angelical! ¡Au! ¡Ahí estás ardiendo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Creo que no resultó... ¡Genji! ¿Eres tú para el que me hicieron? ¡Ah! ¡Estaremos juntos siempre! ¡Genial! ¡Ah! 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 ¿Eres feliz, Genji! ¡Sí! ¡Sí, mucho! Desde que te conocí han sido los mejores siete minutos de mi vida. Bien, porque es solo al principio. Voy a amarte, abrazarte, alimentarte, vestirte, aferrarme a ti. Acompañarte, a besarte, a asfixiarte con mi amor para siempre, siempre, siempre y toda mi vida. ¡Está faltando el aire! ¡Necesito aire fresco! No lo creo, Genji. No saldrás sin tu paraguas. ¡Abrete! Permíteme ayudarte. ¡Espérame! Mi amor, ¿podrías hacerme un mini favorcito? El que quiera. ¡Me dejaría solo 30 segundos! Todo menos eso. Oh, olvidé mis botones de gomitas. Sí, ¿podrías entrar a traérmelos, por favor? Claro que sí. No tardo nada. Genji, Genji. ¡Corre, galletita! ¡Corre sin parar! Si siendo muñeco de genji, ¿le quieres continuar? Oh, Genji. No lo entiendo. Creí que eras feliz. Bueno, es que... Ha sido mi culpa. Debí haberme esmerado más. No, 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 no te esmeres más. Tal vez no soy tan bonita, pero puedo ser bonita, muy bonita. La chica de tus sueños. ¿Recuerdas? ¡Bújame! ¡Bújame! ¡Genji! ¡Suéltate, Genji! ¡Cállate conmigo! ¡Así podremos estar juntos por siempre! ¡O mejor aún, suéltate tú! ¡Juntas, juntas, por siempre! ¡Cielos, qué noche! ¡Me da gusto que haya terminado! ¡Oh, qué bueno que nada es para siempre! ¡Los deportes! ¡Juntos para siempre! ¡Juntos para siempre! ¡Juntos para siempre! ¡Juntos para siempre! ¡Qué agredable sorpresa! ¡Juntos para siempre! ¡Juntos para siempre! ¡Juntos para siempre! ¡Juntos para siempre! ¿Qué les pasa? Creo que los dos dijimos cosas que podíamos lamentar. ¡Ay, qué bonito ojo tienen! ¡Sé que están molestas! ¡Porque no nos sentamos a discutirlo! Y luego me comieron. Llorarán hasta llegar a casa. Me tengo que ir. Vine con ellos. Un momento. Si te comieron, ¿cómo es que aún estás aquí? ¿No dijiste que era una historia real? ¡Ajá! ¡Mentiroso! La inventaste, Genji. ¿Yo? ¡Cuidado! ¡El fantasma de Farquad! ¡El cornukis! Y quedan solo tres.